¡Suscríbete al canal! No solamente las últimas horas, ese premio Princesa de Asturias de las Artes a Ennio Morricone y a John Williams. Bueno, ha sido una ceremonia en la que ha cobrado especial relevancia e importancia la música de cine en uno de los momentos más emotivos de toda la tarde-noche. Y no lo digo porque a nosotros nos gusta la música de cine y porque nos dejemos imbuir por la importancia que siempre tiene para nosotros la música cinematográfica. Es que realmente el momento de los cuatro minutos, cuatro prácticamente medidos, contados, cuatro minutos en los que el hijo de Ennio Morricone, Andrea Morricone, ha dirigido al cuarteto de cuerdas para interpretar el Debora's Den, el tema de Débora, de Eras una vez en América, ha sido una cosa absolutamente maravillosa. Tan solemne como el acto, pero tan emotiva también como la intervención de John Williams, como las propias palabras del rey Felipe VI refiriéndose a los dos compositores, sabiendo en sus palabras de qué va el tema, de lo que está hablando. En fin, ha sido de verdad unos momentos, sobre todo para los amantes de la música cinematográfica de España, ha sido una ceremonia muy, muy, muy emotiva y que vamos a recordar mucho. Os voy a ofrecer el vídeo de... la señal de vídeo que emitió la Casa Real, en la televisión española, en el que vamos a ver ese mensaje. Evidentemente, John Williams no ha estado en España, pero emitió un mensaje en vídeo de unos cuantos minutos en los que se expresó de la manera que vais a escuchar, hablando a todo el público, a toda la gente que ha querido ver la ceremonia, y también el vídeo con esos momentos en los que Andrea Morricone recibe el premio en nombre de su padre y dirige ese pequeño grupo de cuerdas, como os he comentado. John Williams nos ha dado un chute de adrenalina musical maravillosa. Bueno, empieza muy gracioso, porque, claro, John Williams empieza como muy americano todo, ¿no? Es decir, lo más lógico, lo normal, es que una persona que hace un mensaje o algo de vídeo que graba para unos premios tan solemnes, pues diga buenas tardes o diga con su permiso, aunque parezca un poco antiguo, o algo, bueno, pues John Williams lo hace como el que graba un vídeo a un amigo aficionado o a unos aficionados a la música de cine. Empieza su mensaje diciendo, hola, soy John Williams. A mí me he tirado al suelo nomás escuchando eso. Es como el que dice, hola, soy John Williams, y mando un saludo a todos los de la clase de quinto de primaria, ¿no? Hola, soy John Williams. Ya. Claro. Ha quedado muy distendido, pero de verdad, que lo digo con todo el cariño del mundo, porque ha estado muy bien, ha estado muy guay, ¿no? Hola, soy John Williams al principio. Y después ya lo importante, quitando la anécdota, lo importante de sus palabras. Yo destacaría sobre todo en dos cosas muy importantes que ha reseñado. La primera, el manifestar la profunda satisfacción que es dedicarse durante toda una vida a la composición de música, y más concretamente a la música cinematográfica. Y la importancia de la figura de Ennio Morricone. Él ha dicho Ennio, incluso, en un momento dado, ha dicho Ennio, mi compañero Ennio ha fallecido recientemente, con esa confianza, con esa simbiosis que hay entre los dos, con esa buena relación que han tenido, como se ha demostrado en más de una ocasión, cuando han coincidido, y siempre siendo caballerosos ambos. Bien, ha tenido unas palabras hacia Ennio Morricone, de las que ha dicho que nos ha dejado en la persona, pero que permanecerá para nosotros siempre su música. Y ha terminado con unas maravillosas palabras que nos ha dado también un chute como españoles. Que no todo es malo, aunque tengamos un país crispado. Ha dicho que, quiero decirles a todos ustedes, señoras y caballeros, que yo no he visitado nunca su país, su gran país, ha dicho, yo no he visitado nunca su gran país. Pero ha manifestado que le encantaría poder hacerlo, y poder estar presente alguna vez en un país que ha dado durante tantos siglos, tanta música maravillosa, tanta música hermosa, y tantas cosas al arte en general. Es decir, ha tenido unas palabras hacia España, hacia los españoles, nos ha hablado de tantos siglos, reconociéndonos solamente con eso, pues esa historia milenaria que tenemos de años, como pueblo de la península ibérica. Y ha sido realmente, de verdad, ha sido muy emotivo. Y una oportunidad, lógicamente, para que alguien traiga a John Williams como sea. Él ha manifestado al principio que ha citado el virus, que con el virus es muy complicado viajar. Es verdad que él aparte también tiene 90 años, pero que con el virus era muy, muy complicado viajar y que no ha podido. Así que, sus palabras están muy bien, las vais a escuchar ahora a continuación. El jurado, en una extensa y variadísima obra, han enriquecido cientos de políticas, o géneros y fronteras. Y porque han compuesto algunos de los temas musicales más icónicos del séptimo arte, mostrando un dominio absoluto de la composición y la narrativa. En la siguiente grabación, el señor Williams nos expresa su reconocimiento por el galardón, así como su cariñoso recuerdo hacia Ennio Morricone. Hola, soy John Williams y les hablo desde Los Ángeles. Lamento mucho no poder estar con ustedes esta noche en Oviedo, pero el virus, por supuesto, hace que viajar sea muy difícil, sino imposible. Pero estoy muy feliz de tener esta oportunidad de dar las gracias a la familia real, al rey Felipe, a la reina Leticia y a la princesa Leonor, y a todos los miembros de la Fundación Princesa de Asturias. Quiero dar las gracias a la Fundación y felicitarla por reconocer el papel fundamental que las artes desempeñan en la vida de todos nosotros. Como cualquier compositor, siento realmente que poder dedicar toda la vida a escribir música es un gran privilegio, que nos hace a todos muy afortunados. Y el hecho de que mi música pueda ser apreciada en otras partes del mundo es algo aún más grande, una bendición más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Además, quiero mencionar a mi colega Ennio Morricone. Como saben, Ennio ha fallecido recientemente. Pero el mundo ama su música icónica, poderosa y enérgica. Y aunque ya no tenemos a Ennio entre nosotros, tenemos su espíritu y su música, que nos acompañará siempre. Y finalmente, permítame decirles, señores y señores, que nunca he podido visitar su gran país. Pero espero algún día poder visitar un país que ha ofrecido al mundo durante siglos tanto arte trascendental y tanta música hermosa. Muchas, muchas gracias a todos por este gran honor. Y después ya ha salido, como os digo, André Morricone, ha dirigido ese cuarteto. Y al finalizar el acto, todo el acto en general de la entrega de los premios, ha intervenido Felipe VI con una intervención muy acertada cuando se ha referido a los dos compositores. Ennio Morricone ha dicho que él sabía, como se ha podido conocer, la ilusión que a Morricone le hacía venir a España a recoger el premio Princesa de Asturias, pero que no ha podido finalmente ser, aunque le hacía mucha ilusión. La importancia de los dos compositores a la hora de aportar tanta belleza con la música de ambos. Todo un mundo de belleza. Con esas palabras han sido las que textualmente se ha referido Felipe VI a la música compuesta por Morricone y a la música compuesta por John Williams. Ha querido destacar el rey también en las palabras de Morricone a lo largo de su vida cuando ha dicho que él componía música para comunicarse con los demás, para comunicarse con los demás, con el resto de seres humanos. Y ha destacado la importancia del acompañamiento musical en las películas y en la relevancia que ha tenido la obra que han hecho estos dos compositores. Entre tantas ausencias definitivas que hoy nos duelen, una que hoy aquí nos ha sorprendido y que sentimos particularmente es la del compositor italiano Ennio Morricone, que recibió este año junto al estadounidense John Williams el Premio de las Artes. Morricone había expresado la ilusión que le hacía viajar a Asturias para asistir a este acto y aunque sentimos mucho su muerte y que no haya podido cumplir su deseo, le honramos emocionados en la presencia aquí de su hijo Andrea. Gracias. El poder evocador de las inolvidables bandas sonoras escritas por Morricone y Williams, cada una en su estilo, todo un mundo de belleza, y la fuerza y emoción con las que individualizan e identifican a tantas películas que jalonan gran parte de la historia del cine, son el resultado de su inmensa genialidad. También lo son de su gran pasión por la música, que con expresivas palabras dejó para siempre impreso Morricone en nuestros corazones poco antes de fallecer, al transmitirnos que componía sobre todo para comunicarse, para compartir con todas las personas una experiencia única. Y Williams, que sabemos que hoy siente de manera especial la ausencia de Morricone, ha compartido con nosotros esa confianza en la música como un arte que nos acerca, que une distancias y que nos proporciona consuelo, que alivia el sufrimiento. Por todo ello les agradecemos hoy su humildad y su grandeza. Bueno, no os quiero entretener más, sino simplemente decir que ha sido un momento muy importante para los comandantes de la música en cine de verdad, porque por fin se ha reconocido la música en cine en unos premios de esta importancia a nivel mundial. Su hijo, Andrea Morricone. Y por eso está aquí Andrea Morricone, para recoger este galardón que le va a entregar la princesa de Asturias, en reconocimiento a la carrera de su padre. Andrea Morricone, que como su padre es también compositor, director de orquesta, y que quizá muchos no lo sepan, su primer trabajo fue precisamente junto a su padre en Cinema Paradiso. Andrea Morricone, que no se puede ser más elegante, no puede expresar más emotividad, transmitir más emotividad a la gente que lo estamos viendo, con solamente los gestos de levantarse, los gestos de recoger el premio en nombre de su padre, que la princesa de Asturias, doña Leonor, le entregaba. Y después, cuando un gesto de verdad emocionante, cuando Felipe VI, en sus palabras finales, se ha referido a Ennio Morricone, y él, Andrea, su hijo, se ha levantado, lo ha escuchado durante unos segundos, y le ha hecho una reverencia, por las palabras que ha dedicado su padre, y se ha vuelto a sentar. O sea, no se puede ser más elegante, no se puede ser más emotivo, sin mencionar una palabra, sin abrir la boca, y simplemente en unos segundos. De verdad, una cosa maravillosa. Bueno, pues os dejo con el vídeo, y terminamos en el vídeo de último estreno de esta noche, de este 16 de octubre de 2020, en último estreno, prácticamente en directo, aunque no estoy grabando en directo, pero bueno, que ha sido, os estoy ofreciendo esto un poquito de rato, después de la emisión de los premios de Asturias. Saludos de José Carlos Hernández. Dirigido por Andrea Morricone, interpretará Deborah's Theme, uno de los principales temas de la película Érase una vez en América. Andrea Morricone compuso el tema de amor cuando todavía estaba en el conservatorio, el tema de amor, del final emotivo de Cinema Paradiso, y en estos momentos se dirige hacia el salón contigo, donde hay una pequeña orquesta para dirigir con esa batuta que llevaba a su entrada al salón de Covalonga, ese Deborah's Theme de Érase una vez en América. ¡Gracias! 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 Este Brasil, tema principal de la película de Érase una vez en América y uno de los temas más conocidos de Neo Morricone, en el que muchos tenemos en la memoria y en el recuerdo, en este día tan especial, en el que recibe el Premio Princesa de Asturias de las Artes. ¡Gracias!